¡Chisato! ¡Recibe esto, por favor! Lo siento Pero, pero ¿por qué? Solo dime por qué Verás Es porque soy demasiado feo, ¿acaso es eso? Ya me gusta a alguien, así que lo siento mucho ¡Oh, no! ¿A Chisato le gusta a alguien de la escuela? Videojuego Bishoho Un tipo de videojuego centrado en un reparto de chicas encantadoras Es una forma de cultura, una filosofía, un estilo de vida No, 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 ¡E bendingdad! ¡Chisato! ¡Bash上," ¡E ¡Te señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una muñeca está muy desgastada ¿Qué es esto, Chisato? No es nada, Kazuya ¡Maldición! Me pareció tan simple que pensé que funcionaría ¿Te gusta alguien más, no? ¡Qué zorra! Pero aquí, incluso yo... ¿Sólo tienes que desearlo? ¿Qué pasa aquí? Siento algo extraño en el aire Chicos y chicas están más cercanos que de costumbre Y aún falta mucho para San Valentín ¡Llegaré tarde! ¿Qué crees que haces? ¡Ah! ¡Oye! ¿Acabas de ver mi ropa interior? ¿Eh? Uno, eso da igual, ¿estás bien? Dos, no vi ningún diseño de rayas ¿Qué es esto? Tres, me regañarás luego de chocar conmigo Cuatro, respuesta libre A ver... ¡No vi ningún diseño de rayas! ¡Eres de lo peor! Santos, no puedo creerlo Cielos, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? Hola, Kazuya Llegas tarde ¿Qué es esto? ¿No conoces este evento ¿Qué ocurre una vez en la vida? Hoy, después de clases Si logras declararte bajo el cerezo legendario A una bella mujer Su relación estará asegurada ¿El cerezo? Deberías apresurarte, amigo Solo una pareja será capaz de conseguirlo ¿Tenemos un cerezo siquiera? ¡Ah! Pues sí Ah Ya entiendo qué está pasando, Kazuya Es el Amazogi que nació de un videojuego billojo ¿Un videojuego? Sí Y claramente parece ser del tipo de simulación de romances Tratas de ganarte el afecto de una chica Para establecer una relación romántica Vaya Creo que Osamu me prestó uno de esos Kiriha ¿Tú también sueles jugarlos? Sí Pueden llegar a ser muy divertidos El videojuego debe estar funcionando dentro de la escuela O sea que... Debe haber un televisor cerca Chisato y el chico al que rechazó ¡Bien! Logré la combinación Oye, Chisato No me hables como si me conocieras, Kazuya No me conoces ¿Qué te pasa, Chisato? Me está asustando, Hiroshi Oye, ¿le hiciste algo? Guárdate tus falsas acusaciones Pero yo vi como ella te rechazó ayer ¡Cállate! Esto no es asunto tuyo, muchacho Si la estás amenazando... ¡No hables mal de Hiroshi! Es repulsivo Vámonos, Hiroshi Bien Son amigos de la infancia, ¿no es cierto? Eso sí que es una lástima Cuando se trata de corazón puro Nadie lo hace mejor que yo Llegaste demasiado tarde Deberías rendirte ¿Corazón puro? ¡Oye, Kazuya! ¡Es él! ¡Él es el dueño de la Mazogi! ¿Qué dices? ¡Idiota! ¿Qué otra persona sabría el título del videojuego? En ese caso, ¿quieres que estudiemos juntos para el próximo examen? Su efecto está por llegar al máximo El final con Chisato Chikaishi es prácticamente mío ¡Alto! Estás usando una Mazogi, ¿verdad? ¡Unidad de defensa, Hokado! ¡Aquí! ¡No te atrevas! ¡A tocar! ¡A nuestro! ¡Hokado! Te lo mereces ¡Regresen! Escucha, Kazuya Encontraré la Mazogi Y luego apagaré el juego Tienes que encargarte de recuperar a Chisato Sí, entiendo Club de manga Ya veo Lo que me cuentas explica esta situación tan extraña, Kazuya Corazón Puro Corazón Puro, ¿eh? Así es Eres el único que puede ayudarme, Osamu Muy bien Logré terminar un juego similar Tú solo déjamelo a mí ¿En serio? ¿A cambio de ayudarme a pintar 30 páginas? Osamu, vamos El sistema de corazón puro Además de las respuestas predeterminadas Puedes crear respuestas únicas para ganar puntos de afecto Es un sistema de simulación de romance flexible En un solo día de clase Debes conversar con el personaje que quieras Ganarte su afecto Y confesarte después de clases Esto lleva al final Considerando el tiempo que has perdido La única manera de remontar Es utilizando las respuestas libres Con todos tus conocimientos sobre Chisato Tendrás que idear las mejores respuestas Muy bien Es hora de conquistar a Chisato Chikaishi Un aire extraño se apoderó de la escuela Nació un amazogi de un videojuego Porque Hiroshi Okado quería salir con Chisato Kiriha busca el amazogi por su cuenta Y para detener a Okado Debo conquistar a Chisato Chikaishi Corazón puro Corazón puro Corazón puro Corazón puro Cuatro ¡Allí está! ¡Gisato! ¡Espera! ¿Qué quieres? Justo estaba yendo a ver a Hiroshi ¡Ay, qué fría! Si quieres alcanzar al despreciable de Hiroshi Deberás encadenar respuestas correctas Para ganar más puntos de efecto Te deseo mucho éxito Si necesitas algo, que sea rápido Uno, ¿viste el programa de anoche? Dos, ¿te cortaste el pelo? Ahí está Las respuestas por defecto son muy básicas Cuatro, respuesta libre Debo inventar una Conociéndola, la mejor respuesta en esta situación sería Hoy no entendí un ejercicio en matemáticas ¿Me lo explicarías? Debo hacerlo porque soy la delegada ¿Está bien? ¡Bien! ¡Puntos de afecto! Aquí tienes que usar la fórmula Uno, no entiendo la fórmula Dos, eres buena enseñando Tres, ¿qué gruesas son tus cejas? Cuatro, respuesta libre Chisato Tus manos son preciosas Tómate esto en serio, por favor ¿Por qué? Solo tienes que percibir el ambiente Atento El margen de error es ínfimo Por favor, explíquenme ¿Por qué tengo que almorzar con ustedes dos, chicos? Somos un par de caballeros solitarios Queríamos la compañía de una bella flor como tú ¿Dijo de una flor? ¿Por qué multas puntos con ella? Tranquilo Solo te ayudo a romper el hielo Cielos Por mucho que me halaguen La tercera Qué bien cocinas, Chisato Me parece una respuesta estupenda Pero no puedes conformarte con eso Y para mejorar la tercera Tengo que... ¿Sabes, Chisato? Tus almuerzos ¿Sí? Lucen como los que prepararía una madre ¿Qué? ¿Por qué dices algo así de repente? Muy bien En vez de elogiarla Reconoció su esfuerzo Porque sabe que hace los almuerzos En vez de su madre Si quieres Puedo darte un poco Muchas gracias Cuatro Respuesta libre Este huevo es tan esponjoso Podría comerlo a diario Serías una excelente esposa Si mantengo la cadena Podría conseguirlo Sí Sigue así Hay todo esto, Kazuya ¿Hoy no estás con tu amiga Kiriha? ¿No apareció una ventana? Es un evento sin opciones Si no tiene cuidado No De seguro todavía está durmiendo Con el uniforme puesto Estaban durmiendo Con esa ropa En la misma cama Perdiste puntos ¿Por qué? No había ninguna ventana Cálmate El evento de conversación Sigue activo Las cadenas pueden ser positivas Y negativas Tienes que salir de esta Con tu próxima respuesta Sí que debe gustarte El uniforme de gimnasia, Kazuya Bueno Es que no teníamos ropa más decente ¿O sea que ella usa todo tipo de trajes? No puede andar desnuda, Ozzy ¿Entonces la has visto desnuda? Oye, Osamu Shisato está muy enojada Apareció algo ¿Es una bomba? Arréglalo ahora mismo ¡No! Eres de lo peor ¿Y este fue el resultado? Este juego es imposible Y pensar que ibas a terminar Con una cadena positiva, Kazuya Tus puntos de efecto Deben estar en números negativos Oye, Kiriha ¿Y el Amazogi? Fallé No pude encontrarlo Osamu ¿No hay nada más que se pueda hacer? A estas alturas Existe una sola manera De subir su afecto al máximo ¿De verdad? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque era mucho más probable Lograrlo con una cadena común y corriente No se trata de un método legítimo Podría llamarse el abuso De un error informático Ni siquiera sé si servirá En esta situación Pero no tenemos opción alguna Pues tendremos que intentarlo Dime qué debo hacer Lo suelen llamar Asalto de cadena ¿Dices asalto? Aunque tiene la palabra cadena En el nombre Solo tendrás una oportunidad Cuando presencias una declaración Después de clases Realizar cierta serie de acciones Activa un evento de conversación Con esto Puedes superar el nivel máximo De afecto ¿Entiendes lo que digo? Es decir que... ¿Es decir? Con una sola oración Tendrás la oportunidad De superar los puntos De Hiroshi Ser su amigo De la infancia Supone una enorme ventaja En esta situación Debería haber alguna pista En su pasado Si puedes decirle algo Que afecte a su corazón Con rapidez Quizás Chisato Hiroshi Chisato Lo que siento por ti Esa confesión Puede esperar ¿Qué es lo que pasa? Nadie quiere escucharte Niño Así es Kazuyang Vete por favor De seguro Intentas realizar Un asalto de cadena ¿Acaso creías Que no lo sabía? La puntuación No tiene límites Pero no podrás Cambiar esto Con una sola respuesta Tardé mucho tiempo Pero fui a buscarlos Podemos Volver a jugar A la casita Toma Kazuya Tú serás el papá ¿Qué? ¿Volveremos a jugar A la casita? Míralo Está jugando A la casita Así es Es una niña Ya no quiero No voy a jugar Está bien Pero Quédate tú Con el muñeco Del papá Yo me quedaré Con la muñeca De la mamá Para que Volvamos a jugar Otra vez Te esperaré ¿Y cómo ¿Cómo podría decirte Que no? No puede ser Sí Espléndido ¿Cómo pude perder En este juego? ¡Espera! ¡Tienes que destruir A la Mazogi! Derrotado en el juego Y en la realidad Debe ser algo muy duro Enfermería Pero qué cansancio Ese sujeto Debe estar ocultándose En la escuela Haré que me diga Dónde está La Mazogi Quédense a descansar ¿Estás bien? ¿Kazuya? Estoy bien Tú también Deberías descansar Un poco Es verdad Su afecto Sigue al máximo Bueno Yo tomaré Una siesta En la otra camilla Que descanses ¿Qué es lo que dijiste Hiroshi? Dije que Jugaba la versión De PC En el laboratorio De computación ¿Tiene alguna diferencia Osamu? La versión de PC De corazón puro Significa que Es la versión Para adultos O sea Un juego porno ¿Ah? ¡Espera Chisato! ¡Es por culpa De la Mazogi! No me importa Quiero Que nos volvamos Uno ¡Ay no! A este paso Iniciarán el evento Final En cualquier momento Es terrible Hay que detenerlo Nosotros iremos A cerrar el juego Kiriha Ve por ellos ¡Katuya! Al final ¿Sabes cuán lejos llegaron? Para cuando llegué a la enfermería Ya se habían separado Y por mucho que lo torturé No quiso contarme No importa Da igual El juego de la casita Se volvió una de las cosas Que los unen ¡Suscríbete! 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 Gracias.